Grupo Adi Hola mi niño, sé que vienes a tomar Escuché tu llegada Pero tus reproches no entran en mi cama Sé que no quieres que todo ha terminado Que yo no he valorado Pero con dos copas logras olvidarlo Somos como arena que no se despega Pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos Todo es un relajo Pues no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestras cabezas Nos tiene trastornados Sus emociones llenan mis emociones Porcentaje de amor es un amor confuso rompe las pasiones Con un encuentro se me borra el pasado Y confieso cegado Pero creo que es hora de empezar a amarnos Somos como arena que no se despega Pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos Cuando nos besamos, cuando nos tocamos Todo es un relajo Pues no cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestras cabezas Nos tiene trastornados Nos tiene trastornados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!